Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de primero de bachiller, del tema cinemática y el bloque de movimiento rectilíneo uniforme. Nos dicen que una chica situada entre dos montañas grita hola y oye ecos al cabo de 4 segundos y de 5,5 segundos. En el apartado A nos preguntan a qué distancia está de la montaña más próxima. Bien, pues vamos a llamar D1 a la distancia de la chica a la montaña más cercana. Así que el tiempo que tarda en volver el sonido, o no hice el eco, será el de 4 segundos, ya que es el menor tiempo y corresponde a la menor distancia con la montaña. 4 segundos. Bien, pues el sonido se desplaza con una velocidad constante y recorrerá dos veces la distancia, ya que la chica grita, el sonido llega hasta la montaña, recorre D1 una vez y el eco rebota y llega otra vez a la chica. Así que recorre D1 dos veces y por tanto la velocidad será velocidad igual al espacio partido por el tiempo. Y en este caso tenemos que la velocidad del sonido son 340 metros partido por segundo, el espacio es dos veces D1 y el tiempo son 4 segundos. Así que despejando tenemos que D1 es igual a 340 multiplicado por 2. Tenemos un espacio de 680 metros. En el apartado B nos preguntan cuál es la distancia entre las dos montañas. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es intentar saber cuánto vale D2. Vamos a actuar como en el caso 1 y una vez que tengamos D2, pues eso lo sumaremos a D1 y nos dará la distancia total entre las dos montañas. Así que en el caso D2, la velocidad es igual al espacio partido por tiempo. Tenemos velocidad del sonido 340 metros. En el espacio, igual que en el caso 1, se recorre la distancia dos veces, así que 2 de 2. Y el tiempo de 5,5 segundos. Así que obtendremos una distancia de 2, que va a ser igual a 935 metros. Y para calcular la distancia entre las montañas, pues sumaremos estas dos distancias. 680, que vale de 1, más los 935, que vale de 2. Y obtenemos una distancia de 1615 metros entre las dos montañas. Bien, pues con esto acabaría el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.